Sí, es el curso de, lógicamente, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, y el tema correspondiente es el que ustedes en este momento están visualizando. Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. Si ustedes se acuerdan, hablábamos en la unidad anterior del tema de la exclusión. ¿Cómo esto afecta a los diferentes sectores o a las diferentes poblaciones que tiene nuestro país? Y definitivamente es algo que se viene arrastrando durante mucho tiempo atrás. Ahora, para poder combatir este fenómeno social, definitivamente tenemos que iniciar desde lo individual, ser conscientes de que todos los seres humanos somos iguales y por ende merecemos respeto. Pero también algo muy importante es de que se necesita, en este caso, tener un Estado, y cuando decimos Estado, hablamos de una manera global en torno a nuestro país. Estado, ojo, seguro, que le dé seguridad, pero también que sea respetuoso de los derechos humanos. Como le digo, Estado lo vamos a englobar, ahí va a ver usted más adelante cuáles son los elementos que conforman al Estado, pero necesitamos que estos que conforman al Estado prácticamente desarrollen la seguridad y el respeto hacia los derechos humanos. Y con ello, definitivamente, vamos a poder combatir al tema o al fenómeno denominado como exclusión, que como decíamos, se viene heredando desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro contenido y ustedes pueden ver acá ya la definición hasta cierto punto de lo que es Estado. Acá podemos ver, de hecho, el primer punto que vamos a tratar es el Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, lógicamente, el Estado es una organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Bueno, ahí podemos enfocarnos en un aspecto que se denomina acá, en esto, el Estado, que acá ya hace referencia al tema del poder político. Pero, ojo, no quiere decir que lo vamos a reducir a eso nada más. El Estado, el Estado es el poder político. No, porque este término hasta cierto punto es polifuncional, o sea que tiene muchas funciones. En este aspecto que les acabo de decir, prácticamente lo determinamos como una organización política, compuesta, como dice acá, por un territorio y una población. Y ahí está el detalle. ¿Tiene que ver con lo político? Exactamente. Pero también tomar en cuenta que tiene que ver con un territorio y también debe de tomarse en cuenta, en este caso, una población. Y prácticamente con ello es que nosotros tomamos en cuenta lo que es el Estado. Pero también algo muy importante, debemos, aunado a esto, o en este caso, unificado a lo que acabamos de decir, debemos tomar en cuenta los elementos del Estado. Si usted no comprendió muy bien esto que lo acabamos de indicar, bueno, acá le vamos a explicar de mejor manera. ¿Cuáles son los elementos que componen a un Estado? Y, lógicamente, nosotros podemos entender a estos como, primero, el poder, número uno. Segundo, el territorio. Y tercero, el pueblo. Esos son los elementos del Estado. Por eso usted ha escuchado hablar el Estado. Ah, el Estado es el gobierno, lógicamente. El Estado. Ah, el Estado es la población, correcto. O también el Estado. Ah, se refiere a la, en este caso, al territorio guatemalteco, claro. Como le digo, poder político, población y territorio. En este caso, hablamos de el lugar en donde está establecida la población. Tres elementos fundamentales en el tema del Estado. Entonces, prácticamente la población tiene que estar segura. Y también, como decíamos al principio, usted puede ver acá. La población tiene que respetar los derechos humanos. Entre nosotros. También debemos entender que, por ende, nuestro territorio va a vivir en paz, con tranquilidad. Y también, lógicamente, el, en este caso, el poder político tiene que ser consciente de esto. Para que su población esté bien. Pero muy importante lo que les decía. Prácticamente podemos tomar en cuenta esto. Mire, acá está el Estado. Pero dentro del Estado podemos, no, debemos, no podemos, sino que debemos tomar en cuenta al, como les decía, al poder político. Que en este caso lo determinamos como el gobierno, el poder político, la población o sociedad. Y también, muy importante, el territorio. Mire, son tres elementos que conforman al Estado. Ahora, muy importante lo que dice acá es la descripción de Estado. Lo que ya acabamos de decir son los elementos. Ahora, la descripción de Estado seguro, ya, respetuoso de los derechos humanos es esto. Falta o ausencia de riesgo. Mire, muy importante. O sea que estos tres elementos tienen que trabajar en conjunto para que, en este caso, el riesgo esté ausente en este territorio. Por ejemplo, en Guatemala. Cada persona se sienta en confianza o se sienta seguro en algún, en, perdón, en algo o en algo. Nosotros, por eso, vamos cada cuatro años a votar por un presidente. En este caso hablamos del poder político. Se eligen gobernadores, alcaldes, diputados. Eso es parte del Estado. Pero lo hacemos con la convicción o con la idea de tener confianza y de sentirnos seguros. Porque decimos, ah, él va a cambiar la situación del país. Él va a mejorar la situación. Pero ahí está el detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este poder político o gobierno por los otros elementos que conforman al Estado? Ese es el detalle. Cada persona se da a respetar. Lógicamente, como le digo acá, población o sociedad, somos parte del Estado. Nosotros somos considerados también como Estado, el pueblo. Pero nosotros, entre cada uno, debemos respetarnos. Porque ahí está el detalle. Si usted no respeta a los demás, entonces, ¿cómo estamos tomando en cuenta esta palabra de Estado? Estamos mal en el tema o en el elemento de la población. Y aparte, si tenemos un gobierno que no está funcionando, entonces, ¿cómo está nuestro territorio? Ahí está el detalle. En el tema, por ejemplo, de la salud, de la educación. O sea, aquí podemos hablar de varios elementos. Puede visualizar acá. También dice, cada persona se da a respetar. Lo que acabamos de decir. Es donde cada una de las personas respeten cada uno de los derechos humanos. Muy importante. Cuando dice, ojo que acá es donde cada una de las personas respeten cada uno de los derechos humanos. Acá engloba estos dos elementos. Tanto el gobierno tiene que respetar los derechos humanos de las personas, como las propias personas respetar sus propios derechos humanos. Me refiero a los otros ciudadanos. Por ejemplo, yo tengo que respetar a los demás y los demás me tienen que respetar. Automáticamente, eso es lo que estamos diciendo acá. Respetar y valorar la vida de las demás personas sin importar quiénes son. Respetar y ser respetados. Ahí lo englobamos. Respetar. Pero es que él no tiene educación. No importa. Pero es que él no tiene dinero. Tampoco importa. O sea, aquí no va a importar nada. Porque todos tenemos que respetarnos. Seamos como seamos. Ahí está el detalle. Y como usted ve acá, Estado. Puede ver acá también convivencia pacífica y poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que para que en el Estado exista una convivencia pacífica, dice acá que es necesario del poder político. Pero esto lo podemos invertir. Pero que este poder político lleve a cabo la convivencia pacífica para su Estado. O sea, que cuando hablamos ya del poder político acá y hablamos de Estado, nos referimos a la población y por ende a su territorio. Porque ya tomamos en cuenta al poder político acá. Miren, ese es el detalle. Si el poder político actúa y en este caso lleva a cabo la convivencia pacífica, vamos a tener un buen Estado. Pero esto se tiene que unificar estos elementos. Y como le digo, cuando hablamos de poder político, entonces acá convivencia pacífica y hablamos de Estado, ya nos referimos a la población social. ¿Será que si en Guatemala hubieran buenas escuelas en todos los lugares, acaso no seríamos felices, no estaríamos conviviendo de manera pacífica? Si hubiera buenos trabajos en Guatemala, ¿será que no estuviéramos viviendo felices, no hubiera robos, no hubiera muertes? ¿Será que si en Guatemala hubiera buena salud, hoy en día muchas vidas estarían con nosotros todavía? Ahí está el detalle. Pero todo eso, acá hay un protagonista, podemos decirlo, que es el poder político. Vean con el tema de las vacunas, qué complicado está esa situación. Ahora ya hay una luz al final del túnel. Ya se habla de que hay personas en Guatemala que ya están vacunadas. Pero hace falta mucho. ¿Y quién es el que tiene que intervenir ahí? Hay tareas que son específicas. Por ejemplo, aquí hablamos del poder político. Pero esos personajes que están ahí tienen que trabajar para que nosotros tengamos una convivencia pacífica. Porque si no van a escuchar manifestaciones que necesitamos la renuncia de X o Y funcionario porque no se está viviendo de manera pacífica. Vamos a ver el siguiente, las características. Esto va a ser rapidito. Usted puede ver las características, perdón, las características acá de un Estado seguro y respetuoso. Primero, la organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo y espacio determinado. Acá, mire, organización política, un tiempo y un espacio. Por ejemplo, ahora, pues usted conoce quién es nuestro presidente, quién es nuestro vicepresidente, quiénes son los ministros, los diputados que están en este tiempo y en este espacio. Y que deben trabajar para la sociedad y con ello tener una convivencia pacífica. Una agrupación social humana que viene a ser la población. Esa es una característica de un Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. Tener una agrupación social humana que se reduce a decir población, un territorio que es la realidad físico geográfica. Es lo que ya le habíamos comentado. La población o en este caso, perdón, el Estado debe, en este caso, tiene que tomarse en cuenta el territorio, la población y la organización política. Pero también otra característica u otras características son un orden jurídico. Cuando hablamos de orden jurídico, nos referimos a leyes, leyes establecidas que se deben cumplir. Lógicamente, en un Estado tiene que haber leyes, tanto para la población como para los que están en el tema de la política. O sea, que esto es general, no es solo para un determinado grupo. Soberanía que implica independencia y autodeterminación. El Estado debe ser independiente y tiene que tener autodeterminación. Tiene que tener soberanía. O sea, que no tiene que depender de otros. Por eso dice acá independiente. Ese es el tema o una característica fundamental de Estado. Cuando no es el Estado independiente, existen dificultades. Lógicamente, un gobierno que lo podemos tomar en cuenta acá también, acá en una organización política. Un gobierno que trabaje para todos, que busque el beneficio común, no solo para él o para ellos. No podemos entender cómo, por ejemplo, los varios funcionarios están ganando una cantidad inmensa de dinero y muchas personas que trabajan muy fuerte no ganan ni siquiera el sueldo mínimo. Ahí hay un problema que no estamos diciendo. Bueno, entonces que esas personas ganen lo mismo que los funcionarios. No se dice eso, pero que mínimo llegar a ganar el sueldo. Valga la redundancia, el sueldo mínimo. Pero en Guatemala tenemos diferentes dificultades en torno a esta situación. Podemos ver lo siguiente. Acá ya hablamos de los poderes del Estado. Y acá esto es muy interesante. Vean ustedes. Porque definitivamente cuando hablamos, como les decía, nosotros hablamos del Estado. Y recuerde, cuando hablamos de Estado, tenemos que hablar del poder político. Tenemos que hablar de la población. Se los voy a apuntar acá para que no se confundan. Tenemos que hablar de la población y también del territorio. Tenemos que hablar del territorio. Entonces, acá hay un detalle. Y miren, definitivamente cuando hablamos de población, bueno, en el tema de Guatemala existen diferentes poblaciones. O sea, que acá hay varias poblaciones. Miren, cuando hablamos de territorio, en sí hablamos de un territorio. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, ya, de Guatemala. Ya, el territorio guatemalteco. Pero dentro de este territorio hay divisiones. Hay otros subterritorios, podemos decirlo. Esto es un ejemplo. Miren, y lógicamente cuando hablamos del poder político o del gobierno, definitivamente debemos hablar de diferentes poderes, poder político, de diferentes poderes. Y aquí es en donde entra esto, miren, los poderes del Estado. Muy importante tomar en cuenta esto, porque definitivamente estos tres poderes deben trabajar juntos para poder, como decíamos, tener un Estado en donde exista convivencia pacífica. Tomando en cuenta muy importante la población y el territorio. Ahora, ¿cuándo se escuchó hablar de poderes del Estado? ¿Quién lo dijo? ¿Quién habló de este aspecto? Bueno, aquí tenemos al responsable. Miren, es un personaje de la historia muy importante. Aquí usted puede ver Montesquieu de 1689 a 1755, fecha de nacimiento y fecha en que falleció. Prácticamente acá podemos ver a este personaje le debemos el hecho de poder hablar de los poderes del Estado. Muy importante, tómelo en cuenta. Acá, lógicamente, este personaje habló de la división de los poderes del Estado, como le digo. Entendemos, ojo, que estamos viviendo en un Estado. Exacto. Muy bien. Y que el Estado está conformado por el poder político o el gobierno, la población y el territorio. Pero acá, este personaje dijo, excelente. Pero algo que debemos resaltar es que el Estado debe dividirse, como dice acá, debe dividirse en poderes. Y de ahí nace el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, miren por qué lo hizo. Él no lo hizo por querer. Él no dijo, bueno, hagámoslo. Ya, dividamos. ¿Y por qué? Ah, porque a mí me da la gana. No, había una razón. Por eso aquí hablamos de su hipótesis sobre el poder. Miren, él no lo dijo como le digo. No lo dijo adrede. O sea, no lo dijo nada más porque quería. Sino que él manejaba una hipótesis en torno al poder. ¿Y cuál era esta hipótesis que manejaba este personaje? Él decía prácticamente que el poder, si se le da a una sola persona, esta puede, por decirlo de cierto modo, tomarlo como ambición. Y luego que el poder se le suba a la cabeza, como coloquialmente decimos. Entonces, acá este personaje prácticamente dio un gran aporte en el tema del Estado. Porque como le digo, acá como dice su guía, estableció la hipótesis de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Ahí está, miren, él no lo hizo como le digo, por querer, sino que él sabía. Todo hombre que tiene el poder tiende a abusar de él. Por eso él dijo no. Bueno, si le dejamos el poder a un solo personaje, definitivamente este va a tener a su merced a los demás y va a abusar del poder que tiene. Definitivamente esto no lo podemos permitir y por ende habla de la división de poderes. Para que el poder no se centre en una sola persona, ya, sino que en este caso podemos determinar se centre en tres entes o en tres aspectos. Por eso le decimos uno ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién tiene más poder de ellos? Ninguno. Ningún poder está por encima de otro. Pero ambos, o en este caso los tres, comparten el mismo grado de autoridad. Por eso acá, mire, las funciones de los poderes. Así rapidito, por favor, esto es algo de primaria. Necesito que me apoyen, pero rapidito para no consumir mucho tiempo. Dígame, ¿cuál es la función del poder judicial? ¿Alguien? Juzgar diferentes casos de problemas que se puedan presentar. Muchas gracias, judicial tiene que ver con jueces, él va a aplicar la ley prácticamente. Si se encuentra alguna situación anómala o que rompa las normas establecidas, definitivamente tiene que haber un juez que cumpla o que haga cumplir lo que establece la ley. Muy bien, poder, en este caso, como les decía, judicial. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? ¿Alguien? Muchas gracias, Darwin, por el aporte. ¿Alguien más? Es el que está compuesto por el presidente y sus otros integrantes, profesor, ¿o no? El poder ejecutivo, muy bien. El poder ejecutivo prácticamente es aquel que está compuesto por el presidente y, lógicamente, los ministros, porque ahí están ellos también. Acá, en el ejecutivo, ellos prácticamente tienen una función determinada que va a favor de desarrollo a la población. Lógicamente, ellos tienen su propia función, lo mismo que el poder judicial. Ahora vamos con el poder legislativo. ¿Alguien me dice o me habla sobre el poder legislativo? Por favor, alguien. Es una asamblea deliberativa. Muy bien, ¿cómo lo entenderíamos nosotros, entonces? En nuestras propias palabras. Bueno, lo que dijo el compañero tiene mucho sentido. Y definitivamente, cuando nosotros hablamos del poder legislativo, nos referimos a los legisladores. En este caso, hablamos de los diputados. Y los diputados son los encargados de crear las leyes. Ellos son los que crean las leyes. Y acá, muy importante, mire, ellos crean las leyes. Y ellos no pueden ejecutar esas leyes. Sino que crean las leyes y pasa por acá también para poder que lo visualice. Y luego, ellos son los encargados de ejecutar estas leyes. Pero, por eso decíamos, este personaje Montesquieu, y basado en su hipótesis, prácticamente dijo, no, 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 no. Si dejamos a uno nada más, el poder lo puede utilizar para él mismo y puede abusar de él. Por eso, dividamos. Uno va a crear las leyes, otro va a ejecutarlas, otro va a dirigir al país, pero tomando en cuenta los diferentes gobiernos, perdón, los diferentes poderes. Por ejemplo, este, el poder ejecutivo, tiene que comunicarse con el legislativo. De hecho, el legislativo es el que da los presupuestos, o aprueba los presupuestos, muchas veces para el poder ejecutivo. Automáticamente, ahí nosotros vemos esa independencia entre uno y otro. Porque si no, el poder se puede utilizar para algo personal, podríamos decirlo. Muchas gracias por los que opinaron. Podemos ver acá, de esta manera surgieron los conceptos de poderes, como lo habíamos indicado. Luego vamos a ver acá, en este caso hablamos específicamente, les voy a decir, del Estado seguro. Esto, mire, hace referencia al Estado seguro. ¿Y qué es el Estado seguro? Usted puede visualizar acá. El Estado se constituye de un ente ordenador. Aquí, ordenar, eso es una base fundamental para hablar de seguridad. Ordenador que promueve las soluciones de las necesidades comunes. O sea, para todos. Producto de la convivencia entre sujetos integrantes de una comunidad nacional. Ahí está el detalle. El Estado prácticamente debe ordenar y promover soluciones para todos. Por ejemplo, en una comunidad hace falta carretera. El Estado, en este caso hablando del aspecto político, el alcalde, el gobernador, tienen que buscar la forma para solucionar ese problema. Porque la población es parte del Estado. Y todos tienen que estar bien. El Estado, específicamente la población, tiene que velar porque sus políticos estén cumpliendo para que el territorio esté bien. Entonces, todo esto está amarrado. Podemos ver acá también, dice, el Estado es el generador de las instituciones normativas, de principios y procedimientos fundamentales para disciplinar la vida colectiva y protegerla de la acción de intereses extraños. Aquí está el detalle. Cuando hablamos nosotros, fundamentales para disciplinar. Aquí, cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar de leyes, de normas. Y, lógicamente, el Estado es el que genera todo eso. Aquí, específicamente, ya hablamos del poder judicial o también del poder legislativo. Porque ellos generan las leyes y si no se cumplen, el encargado de verificar eso es el poder judicial. Entonces, como le digo, esto se hace con el fin de proteger la acción de intereses extraños. Cuando alguien quiere, en este caso, romper una norma, el Estado tiene que entrar en función, específicamente, el poder judicial. Como le digo, todo esto va amarrado. Luego vamos a ver el tema de los derechos humanos, como usted puede visualizar acá. Los derechos humanos son fundamentales para todas las personas. Dice que los derechos humanos son prácticamente inherentes. O sea, que nacen con nosotros mismos. Desde que nacemos, ya traemos los derechos. Y dice también que son irrenunciables. O sea, que quiere decir que nosotros no podemos decir, bueno, yo no quiero este derecho. No se puede, porque todos tenemos derechos y no podemos renunciar a ellos. Ahora, dice, un Estado respetuoso de los derechos humanos. Ojo, la responsabilidad del Estado es velar porque todos los seres humanos tengan sus derechos, ya, que se cumplan. ¿Cuáles son esos derechos? Son varios. Y el Estado, en este caso, el tema político, el gobierno tiene que velar por ellos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda, derecho a la vida. Ahora le pregunto, ¿será que eso se está cumpliendo en Guatemala? ¿Será que el Estado está trabajando bajo esos conceptos? Y ahí está el detalle. Entonces, podemos, si usted me dice, sí, profe, entonces podemos hablar de que el Estado de Guatemala es respetuoso de los derechos humanos. Pero si usted me dice, no, profe, entonces acá estamos quedando mal en este sentido. Los derechos humanos, como les decía, son aquellos que todas las personas tenemos y que prácticamente hacen que una persona viva de una manera adecuada en el mundo, en el territorio. Cuando los derechos humanos no se cumplen, definitivamente el ser humano no va a vivir de una buena manera. No va a tener una vida plena o digna o una vida que merezca. Sino que, por lo contrario, la vida se le va a hacer muy difícil. No va a poder ir a la escuela. La idea de los derechos humanos definitivamente viene a mejorar el tema de la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque prácticamente gracias a los derechos humanos es que las personas logran superarse y logran desempeñar alguna función, porque ellos lo pueden hacer. Pero todo eso depende, como les decíamos, del poder político. Depende también de la propia población, porque hay que tomar en cuenta que la población también muchas veces tiene que intervenir cuando no estén cumpliendo bien los funcionarios. La población tiene que exigirles, porque esto es parte de, porque es buscar un beneficio común y no solo un beneficio propio. Podemos ver acá también, dice, los estados tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos. Aquí está. Esto es lo que, esto es un poco redundante, pero bueno, lo estamos hablando nuevamente. Mire, los estados, porque no solo existe el estado de Guatemala, existe el estado en cada país, pero en este caso todos los estados deben asegurar, ya, también fomentar y poner en práctica los derechos humanos. Asegurar los derechos humanos, fomentar los derechos humanos y poner en práctica los derechos humanos. Si los derechos humanos se cumplen, ojo, ojo, se aseguran, se fomentan y se ponen en práctica, definitivamente el estado en general va a estar bien. Y como consecuencia, la población, por lógica, va a estar bien, en paz, va a tener una buena convivencia, porque el elemento del estado, el otro elemento, que es el gobierno, está haciendo bien las cosas. Y por ende, el otro elemento, que es la población, va a estar bien. Y con ello vamos a tener un territorio en donde se vive en paz, con tranquilidad. Eso es algo muy importante. Y acá prácticamente podemos ver lo siguiente. Objetivos. Objetivos de los derechos, en este caso, específicamente, objetivo del estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. ¿Por qué entonces hablamos de un estado seguro y respetuoso? ¿Qué sentido tiene? Bueno, usted más o menos ya captó el mensaje, definitivamente. Pero acá vamos a hablar de algo más específico. Los objetivos, entonces usted puede ver acá, mir. Mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Aquí automáticamente nosotros podemos ver cuál es el, primero, el elemento del estado que entra en función acá. Luego, entendido eso, podemos determinar o relacionar esto que dice acá. Lógicamente se habla de leyes, pero acá dice mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Poder judicial. Porque ellos se encargan de que se cumplan las leyes. Entonces, ya hablamos de los elementos del estado, específicamente estamos hablando del poder político, del gobierno. Y entre el gobierno o el poder político, hablamos específicamente del poder judicial, que es el encargado de que se cumplan las leyes. Ese es uno de los objetivos del estado. Siguiente, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. ¿Quién es el encargado? Lógicamente acá podemos hablar de dos. Uno, el poder ejecutivo. Promover el bienestar. El presidente, que es el encargado de velar que todos estemos bien. La prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. Pero también podemos tomar en cuenta acá al poder legislativo. ¿Por qué? Porque acá prácticamente las leyes que establece el poder legislativo se hacen con el fin de mantener la prosperidad. Y la seguridad de los ciudadanos. Si hay leyes, va a haber bienestar, va a haber prosperidad y seguridad. Y si no se cumplen esas leyes, lógicamente aquí entra en función el tema de mantener el orden que está encargado, en este caso específico, el poder judicial, como lo decíamos. Acá dice también administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Acá también podemos tomar en cuenta el poder ejecutivo. Administrar los programas de gobierno. Prácticamente acá podemos hablar ya de los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, administrar los programas de gobierno. Y los asuntos públicos. Aquí está el detalle, miren. Según el mandato de los ciudadanos. El poder ejecutivo automáticamente. Entonces, estos son los objetivos. Y con ello, lógicamente, acá de la mano, no solo podemos hablar de ellos, sino que acá de la mano tiene que ir la población, acá. Todos nosotros tenemos que ir a la mano. Tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Por ejemplo, usted, en este caso, tiene que estudiar. Y nosotros, como docentes, tenemos que desarrollar nuestras clases. Lo que estamos haciendo. Si nosotros logramos hacer esto, definitivamente lo que nosotros llamamos como Guatemala, que al final es el tercer elemento del Estado, nuestra Guatemala va a estar bien. Si todos nos unimos. Pero si uno, por ejemplo, acá, nosotros hacemos lo que queremos, el Estado no va a funcionar bien. Y no vamos a tener una Guatemala próspera, como dice acá, próspera. Una Guatemala segura. No. Porque nosotros no vamos a cumplir las leyes. No vamos a cumplir nuestros deberes. Si el Estado no cumple con lo que le corresponde, el gobierno, por ejemplo, el poder político, definitivamente acá va a haber un problema. No solo acá, debo de aclarar, no solo tenemos que cumplir lo que la ley dice, sino que también, por ejemplo, algo que nos beneficie y que beneficie a los demás, lo tenemos que hacer. Hoy, por ejemplo, que está de moda el tema del COVID-19 y con ello la vacuna o las diferentes vacunas que existen. Ahora, no es una obligación que nos vacunemos, pero sí es una, podemos tomarlo como una responsabilidad. Si yo me cuido, cuido a los demás y nosotros como docentes lo tenemos que tomar en cuenta. Por eso, automáticamente, nosotros ya nos vamos a vacunar. ¿Por qué? Porque de repente dicen, bueno, regresamos a clases y automáticamente nosotros tenemos que estar protegidos para protegerlos a ustedes. Entonces, ahí nosotros estamos buscando la prosperidad de Guatemala, la seguridad de ustedes. Aquí dice, de los ciudadanos. Entonces, vamos a tener una buena Guatemala. Nuestro territorio va a estar bien, pero si no, entonces vamos a hablar de todo lo contrario. Muy bien, y ya casi para finalizar, podemos ver acá las obligaciones de un Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. ¿Podemos hablar de un Estado seguro, respetuoso de los derechos humanos? Sí, siempre y cuando cumpla con todo esto. Mire, el Estado debe cumplir determinadas obligaciones para con los ciudadanos. Ahí está. Entre las principales se destacan. Ojo, acá de los elementos del Estado, como les decía, y disculpen que esté puro disco rayado, pero es necesario. De lo que dijimos, el gobierno, bueno, lo determinamos como gobierno, la población y el territorio. Acá podemos hablar de cada uno de estos elementos, pero en este caso específico, cuando hablamos de este párrafo, nos referimos al gobierno, específicamente a este elemento. El Estado debe cumplir determinadas obligaciones para con ellos, con los otros elementos del Estado, el pueblo o la población, y con ello el territorio. ¿Cuáles son esos elementos? Vea usted acá. O esos aspectos que debe cumplir el gobierno. Número uno, garantizar la seguridad pública. La seguridad de todos, que ya no se escuche, bueno, robaron en tal lugar, asesinaron a tal persona. No, eso ya no debe existir, pero para eso necesitamos seguridad pública. ¿Y quién es el encargado de garantizar? El gobierno. Ahí está. Siguiente, garantizar el derecho al sufragio universal, el voto. Que todos tienen el derecho de votar, pero que eso se vuelva una realidad. ¿Quién es el encargado de garantizarlo? Aquí jugamos dos elementos. El gobierno, sí, pero también el pueblo. Porque nosotros tenemos derecho de votar, sí, pero también tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, pero también el gobierno tiene que agilizar ese proceso para nosotros. Entonces, acá los dos tienen que tomar en cuenta este aspecto. Siguiente, garantizar el funcionamiento de la justicia en base a la constitución. Bueno, automáticamente acá, cuando decimos garantizar el funcionamiento de la justicia, hablamos del gobierno. Específicamente, podemos tomar en cuenta el judicial, pero también el poder legislativo. Ambos, el que crea las leyes y el que hace que se cumplan esas leyes. Entonces, tomamos en cuenta los dos aspectos. Siguiente, garantizar la libre circulación de sus ciudadanos dentro del territorio. El gobierno acá, acá podemos tomar en cuenta el poder legislativo, el poder ejecutivo, pero también la propia población tiene que tener en cuenta esto, porque muchas veces en las comunidades a veces se tapan los caminos y ahí hay un problema, porque si es un beneficio común, ¿por qué no dar el paso? Por ejemplo, es cierto, es mi terreno, a mí me costó, bueno, está bien, entonces vender el derecho de paso, aunque sea, pues, porque es un beneficio para todos. Entonces, aquí, por eso les digo, todos estos elementos tienen que trabajar en conjunto para, en realidad, hablar de un Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. Porque si entre nosotros, de repente tenemos, por ejemplo, tenemos un gobierno que está haciendo bien el trabajo, pero nosotros como población estamos entre nosotros mismos, como decimos coloquialmente, jodiéndonos, aquí va a haber un problema entonces. Entonces, no es suficiente que el gobierno haga bien las cosas, sino que también la población tiene que hacer las cosas bien para que, en realidad, tengamos un Estado seguro y, más importante, respetuoso de los derechos humanos. Y, por último, garantizar el derecho a la salud, educación y trabajo. Es lo que yo les decía en un inicio. Acá hablamos de tres, vamos a ver, sí, de tres derechos de los seres humanos. Salud, educación y trabajo. Si el Estado garantiza el cumplimiento de estos tres aspectos, y no solo de estos tres, sino que de todos, porque es su responsabilidad, como lo vimos al principio. Nosotros, como guatemaltecos, vamos a estar bien. Entonces, ahí está el aspecto. ¿Cómo podemos erradicar la exclusión que hemos heredado? Automáticamente, teniendo un Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos. Si logramos esto, definitivamente podemos hablar de que vamos a combatir a la discriminación, al racismo y, por ende, a las diferentes formas de exclusión que existen. Porque aquí no vamos, por eso les decía, en el Estado no vamos a hablar solo el presidente, no. Los diputados, tampoco. Los jueces, tampoco. Los ministros, no. Aquí tenemos que hablar del gobierno y todo lo que ello implique, pero también la población, o sea, nosotros mismos. Si nosotros logramos unificar criterios, por ejemplo, y entender que debemos vivir en un Estado seguro y respetuoso de los derechos humanos, vamos a estar bien. Pero ya usted ve todo esto que se tiene que trabajar. Muy bien. Prácticamente con esto llegamos al final de la clase. Agradecemos mucho que usted se haya conectado.